Este año los porteños vamos a tener una nueva oportunidad de elegir quién queremos que nos represente como jefe de gobierno y lo vamos a hacer con boleta única electrónica boleta única electrónica un sistema tecnológico avanzado transparente que en dos horas le permitió a los a los porteños y a todo el país a ver quién había ganado yo no creo que la ciudad es porque claramente es más gasto del estado es más tiempo de votación son más filas son dos urnas la boleta única lo que hace es limita muchísimo esta posibilidad de mandar gente a robar patricia bulrich conmigo estas cosas no van a pasar está mal cambiar las reglas es hacer trampa un sistema electoral más transparente que lo organice un organismo independiente con tecnología boleta única electrónica no más reelecciones indefinidas para que para que los argentinos estemos seguros de quién elegimos es el que resulta del recuento definitivo nosotros insistimos mucho en él en la boleta única si tuviésemos boleta única haríamos un paso importante esta decisión es un despilfarro nosotros seguimos por el camino de los valores conmigo estas cosas no van a pasar la coherencia y la convicción son los valores que defendemos